¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda aquí que grabó a estas zonas efemérides para hoy 1 de diciembre. Aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Un día como hoy, el presidente Manuel Pardo crea el departamento de Lambayeque. Un abrazo a todos los lambayecanos. Se crea en el año 1874. Les cuento un poco la historia. El 7 de enero de 1872, el presidente José Balta proyectó la creación del departamento de Lambayeque por decreto supremo del 7 de enero de 1872. Finalmente, el 1 de diciembre de 1874, durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, se confirmó su creación por el dispositivo legal firmado por el vicepresidente Manuel Costas. En su origen, sus provincias fueron Chiclayo y Lambayeque y su capital, la ciudad de Chiclayo. La ley 11.590 creó la provincia. Les mando un abrazo a toda la gente de Lambayeque. Un día como hoy, una efemenia histórica que quería contarles. Costa Rica elimina su ejército. Es el único país del mundo en el año 1948 que eliminó su ejército. No tienen ejército, les cuento. Costa Rica en el año 1948 elimina su ejército siendo el primer país del mundo en hacerlo. ¿Por qué Costa Rica eliminó su ejército? No quiere un ejército de soldados, sino de educadores. Con estas palabras, ese día, el presidente de Costa Rica, en aquel entonces José Figuérez Ferrer, abolió el ejército en el cuartel bellavista actual Museo Nacional de Costa Rica, convirtiéndose en el primer país centroamericano y uno de los primeros del mundo en no contar con fuerzas armadas. Por ese motivo, cada 1 de diciembre en la nación costarricense celebra el Día de la Abolición del Ejército. La eliminación de este se produjo tras la Guerra Civil de 1948, originada por la nulidad de las elecciones de ese año que dieron la victoria al candidato de la oposición, Otilio Ulate Blanco, venciendo así al bando republicano en aquel momento presente en el poder. El bando de izquierdas denunció la derrota como supuesto fraude y el 12 de marzo del 48, el republicano Figueres Ferrer se alzó en armas al frente del Ejército de Liberación Nacional, provocando el inicio de toda esta historia. Un día como hoy, la afroamericana Rosa Parks se revela ante la segregación racial. Esto pasó en el año 1955, es un momento histórico. No la dejaban sentarse en el bus donde ella quería viajar, les cuento. La afroamericana Rosa Parks dice no ante un abuso e inicia simbólicamente la lucha por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Rosa Parks es conocida como madre del movimiento por los derechos civiles. Ella era una costulera negra y se niega a ceder el asiento en un autobús público a un blanco en Montgomery, Alabama. Este incidente pasó en 1955 y la hizo mundialmente famosa. Poca veces un acto tan nimio ha tenido tan importantes consecuencias. Un día como hoy, familia hollywoodense, nace el director de cine Woody Allen. Woody Allen, uno de los grandes. Medio oscura su carrera en algunas películas también, pero nace en el año 1935 y es un gran director. Woody Allen nació como Alan Stewart Conisberg. Ese es su verdadero nombre, nació en Brooklyn, un día como hoy en 1935. Director, guionista, actor, músico, dramaturgo, murista y escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Oscar en cuatro ocasiones y es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna. Un día como hoy les consigno esta efeméride porque es parte de la historia. Nace el narcotraficante Pablo Escobar, que tuvo a mal traer a Colombia durante tantos años. Escobar nace en el año 1949. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nació en Río Negro, Antioquia, un 1 de diciembre del año 1949. Falleció en Medellín un 2 de diciembre de 1993, al día siguiente de uno de sus cumpleaños. Fue reconocido narcotraficante y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Un día después de cumplir 44 años, a las 3 de la tarde del 2 de diciembre del 93, cayó baleado en el barrio de la América de Medellín, al lado de su guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón. Estas fueron las efemérides para hoy 1 de diciembre. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.